Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día jueves 24 de marzo de 2022. El yen no deja de tocar mínimos de 6 años y ya llegó a 121.72 en su mínimo diario. Esta es la nota principal en el mercado de divisas, un mercado que presenta movimientos muy cautelosos en los pares principales, más allá de estos planteados por el dólar y yen, pero que en el euro y la libra no mantienen demasiadas variantes. El euro y la libra ambos a la baja, el euro un poquito más firme ahora, cercano a 1.10, después de conocidos el PMI de manufacturas y servicios en Alemania que quedaron ambos por encima de lo esperado. No sucedió lo mismo en Reino Unido donde el PMI de manufacturas quedó por debajo de lo esperado y esto generó una caída de mediano tenor de la libra esterlina que se mantiene por debajo de 1.32 en estas horas. En cuanto al oro, parecía ser que se disparaba, llegó a 1.945, 48 dólares puntualmente, pero volvió sobre sus pasos. Tanto el oro como la plata y el platino mantienen un sesgo ligeramente bajista en el corto plazo, sobre todo el platino, que no logra acertar un camino para cambiar su dirección, en tanto el petróleo parece también apuntar a la alza en estas primeras horas del día jueves, después de haber crecido con fuerza en las últimas horas del miércoles y una ligera toma de beneficios, pero mantiene una tendencia alcista todavía lejos de los máximos de 14 años que tocó el día 8 de marzo en 126, hablamos de los futuros del West Texas. Nueva York tuvo un día no del todo bueno en algunas acciones, pero mantienen en todos los casos señales alcistas de cara a la sesión americana de hoy. Sin embargo, hay varias señales técnicas que nos dicen que puede haber cambios de tendencia en el corto plazo en los índices principales, tanto el Dow Jones, sobre todo el Standard & Poor's y en parte el Nasdaq, presentan señales de hombro cabeza a hombro en la figura de cambio de tendencia en el corto plazo que pueden estar anticipando una caída de la bolsa en las próximas sesiones. Esto en mucho tendrá que ver con lo que sucede en Europa del Este, en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, por supuesto que todavía estamos en la etapa más cruenta, más difícil de este enfrentamiento. Hay negociaciones, pero ninguna de ellas por ahora tiene éxito y se mantiene el pleno conflicto con bombardeos permanentes sobre las principales ciudades de Ucrania. Justamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en Europa ya para una cumbre de emergencia de la OTAN que va a tratar esta problemática para ver qué tipo de sanciones y qué medidas se toman contra el gobierno de Moscú, dado que por ahora no hay soluciones a la vista y Rusia sigue avanzando sobre el territorio ucraniano y con, por supuesto, el gobierno de Kiev pidiendo por favor ayuda a Occidente. Todo esto genera un clima de certidumbre que provoca estos movimientos tan encontrados en las materias primas, en el petróleo, sobre todo que está influyendo en forma decisiva en la inflación en todo el mundo y con las monedas europeas que no logran encausarse después del impacto que generó la invasión de Rusia a Ucrania y que, bueno, generó justamente estos mínimos anuales, tanto del euro como de la libra y los mínimos del yen, que tienen que ver más con otras cuestiones, tal vez con el petróleo, también con la bolsa de Tokio. Está creciendo mucho el dólar ante el yen en horario asiático, esto llama mucho la atención y, bueno, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos que, por supuesto, están lejos del alcance de cualquiera, entender cómo va a terminar este conflicto. Lo demás, por lo demás, movimientos bastante cautelosos en los pares principales, no se esperan cambios de tendencias importantes y, bueno, un día que parece signado más por lo que sucede en Ucrania que por otras cuestiones. En cuanto a las noticias del calendario, los bienes durables y las peticiones semanales de subsidio por desempleo van a dominar el panorama, esto va a ser 8.30 del este, pero, por supuesto, con un impacto muy limitado en los precios. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana viernes. Gracias. 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 Gracias.